Es el atol de elote y los elotes. Está caliente Richo. ¿Dónde está la Cindy? ¿Está buena el pamba? Estaba bueno. Tiene calera. Están los baños aquí. Mira. Sí. Lo acaban de pasar. ¿El pan? Ah, sí. A tiempo venimos. ¿Qué es aquí? Ya para botar. A tiempo vino la Cindy a ver cómo es la toleada. ¿Al menos viste cuando lo sacaron? Sí. Son ceremonias aquí. Cindy. Ahí va mira, ahí va la tola. Cindy mira ahí va. ¿Vas a tomar con mi teléfono? Ahí va mira. Ya, ya, vamos a saludar Vamos a saludar a las Están ocupadas, Chena Maric se llama, está ocupada, hombre ¿Ya se lavó? ¿Vas a lavar? Ay, no, 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 no ¿Ya se lavó?